La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es no solo un excelente periodista, sino sobre todo un auténtico amante La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Madre, Dios envió a un mensajero anciano para que, rogándoles que vuelvan a las prácticas cristianas. Se negaron. Solo unos pastores hicieron caso y emprendieron la subida del cerro Pronto la tragedia vino con truenos Los cerros de Ardoga Huacrahuaco, ya Y Condorinda responde, ya, en ese momento los cerros se destilan cerrando el cruce del río, inundando el pueblo. En el capítulo Visión Ecológica se demuestra la extraordinaria religiosa y teológica de la Laguna de Piaz. Las posibilidades, flora, peces, las posibilidades para su uso deportivo, así como turístico. La extraordinaria capacidad y potencialidad económica que significaría la instalación de una isla eléctrica, cuyo impacto para el desarrollo de la agricultura, la pesca, la artesanía, la industria es innegable. Las gestiones realizadas por los pueblos, las autoridades, entre ellas los Vázquez, Bailón, para la formulación del proyecto fue aprobado y puesto en marcha, cuyos resultados no se conocen. Es decir, son cero. Ampliando nuestra perspectiva, podemos afirmar, sin duda, que la provincia de Patás es la provincia con un extraordinario potencialidad ideológico, hidrológico, por los innumerables ríos y riachuelos y lagunas que bañan nuestra provincia. El proceso de calentamiento global nos coloca con una reserva estratégica de primer orden. Los reportes que realiza el autor de las empresas mineras, como Marsa, Consorcio Minero Horizonte, Sociedad Mónima, tienen un común denominador, la contaminación de los ríos y arroyos, daño ecológico por efecto de los relaves, que se traduce en la muerte de cientos de seres vivos, animales y vegetales. La subvivencia de la naturaleza, de los seres vivos, de los seres humanos, está amenazada. Concomitante, con este panorama, en mi visita a Tayabamba y Huancas, mi tierra, vi con estupor que los embríos de maíz, trigo, papas, otros tubérculos y verduras están en proceso de muerte. De muerte lenta, las chacras y huertos están siendo sustituidas por bosques de eucaliptos. Nuestra fuente de vida, de subsistencia, se va muriendo lentamente. Ahora casi no se consiguen las sabrosas gallinas, las reemplazan los pollos que van de la costa. Los eucaliptos son requeridos por las empresas mineras para construir socavones, etc. Y es el dinero fácil para los campesinos. Ante esta realidad, debemos hacer campañas masivas de reforestación para preservar el futuro. En esta guerra se debe involucrar a las autoridades educativas para que cada escuela, cada educando, plante, como lo afirmó nuestra paisana Lucrecia Hidalgo. Pero no sirvió de nada, igual Atahualpa fue decapitada. Ahora son las empresas mineras los que hacen ese rol. Se lleva el oro a costa de sembrar la muerte lenta de la naturaleza y en esa perspectiva, graves problemas de subsistencia para los pueblos de Atahualpa. Juntémonos para detener este proceso. Al concluir mi breve intervención, transcribo lo que sostiene nuestro amauta Fabriciano Vázquez a finalizar este hermoso libro. Comillas. Aquí en la libertad también queremos que alguien con convicción repita ¡Diverteños! ¡No teman! ¡El Perú debe ser para los peuanos! Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Edilio Morillo. Muy interesante la... Mis amigas, mis amigos, por todo de Bundibullo, Chile, o de cualquier distrito que esté de Atahualpa, son mis hermanos. Y esta es la organización. Ahora yo, al respecto del libro, no lo voy a tocar, porque ya lo dijo mi primo Mariano, ya dijo el señor Incomabé, lo dijo el doctor, y que mejor lo que llevan en el libro para que puedan leer dependidamente mi sentimiento, mi sentimiento que debe de conocer todos, no solamente los que están acá, sino todo el Perú y todo el mundo. Porque ahí en ese libro hay también reflejos, ecos de los que aprecian la minería de cuáles son sus efectos positivos y negativos. Y en consecuencia, más son negativos. Bueno, en este caso, como les digo ya, yo no voy a tocar en lo que fue el libro, pero sí voy a tocar lo que corresponde, puede decirse, a turismo. Y hablando del turismo, no solamente yo lo digo, lo dicen todos los que conocen la laguna. Y entre esos, primero que con una de las que conocieron la laguna, fue el geólogo don Mariano Tarnabieschi. Y ahí en el libro está algunos, algunas apreciaciones de su voluntad que tuvo por hacerlo, como dice, un centro de turismo en aquellos años. Hablamos del año 1925, 1926, cuando él escribe su historia. Y como dice, complemento, de su voluntad, de su idealidad, este geólogo, que complementa su nombre, Mariano Carlos la granulencia, de Chiasky. Así es, y se llamaba. Entonces, él, como digo, no hace su objeción solamente para el turismo, sino para la riqueza de Patás. Hay una obra escrita por él en donde dice, un patate, haciendo un inventario de las vetas que Patás tiene, dice, el Perú puede ser potencia económica solamente con el oro que tiene, que tiene, lo que puede decir, la cordillera central, desde el río Manayón hasta el Apisoncho. Son vetas iguales, o sea, son vetas que tienen todos el mineral. Esas toneladas de oro que muy bien se pueden explotar de esa zona es suficiente para que el Perú se convierta en potencia económica y que convertirlo en dólares esas toneladas de oro puede ser el protector de todos los países sobre desarrollados. Entonces, yo digo, si el doctor, mejor dicho, el teólogo dijo eso, yo digo, que mejor si ese oro, esas toneladas de oro se hubieran convertido en monedas de oro, monedas peruanas, para que así de esa manera y el Perú, como dice, escriban sus cuatro letras con oro. Ahora, con respecto al turismo, Patás tiene toda la bondad, toda la prioridad por estar enclamada en el mismo centro de la cordillera central. La cordillera central científicamente está estudiando donde está el batolito de oro. Científicamente, no lo digo yo, sino los científicos lo confirman eso. Y dicen de que lo que acabo de decir del ingeniero Taraviesque y de lo que dicen también otros científicos. Ahora, antes de ellos, antes del ingeniero, también ha llegado a la zona porque la cordillera central es la unión de las culturas amazonas, lo que debe es Chachapoya y la cultura de Chavín. Pero nadie, hay muchos restos arqueológicos, muchos, en todas las cumbres de la extensión de la cordillera central especialmente de Pataz. Estamos colindantes con San Martín, estamos colindantes con Ángel y entonces lo confirma lo que estoy diciendo porque varios geólogos me preguntan pero digo la respuesta tiene lugar vayan ustedes allí a ese lugar para que ahí ustedes personalmente lo estudien porque yo no tengo capacidad para decirles si pertenece a los Chachapoyos o pertenece a los Chavín. Pero las obras claramente demuestran de que Pataz fue la unión miren fue la unión de esas dos culturas entonces lo que nosotros queremos saber es de que si la naturaleza lo permite así esa unión ¿por qué nosotros no nos unimos? Ese es el interrogante esa es la importancia y siguiendo puedo decirse mi apreciación acerca de la laguna Tiaz les digo de que yo ahí en el libro van a encontrar pasajes cuando yo llegué a ser al canto de Paco inquieto inquieto por el subdesarrollo o sea por la manera que teníamos nosotros de vida ya en la provincia hice gestiones el trayecto se llegó incluso hasta conversar con el amigo Fernando Vázquez y ahí está también su fotografía incluso es donde quedamos de que la hidroeléctrica de Tiaz porque ya hubo un fundo pero se dijo de que la hidroeléctrica llevaría el nombre del padre de Fernando yo le dije me importa que lleve el nombre de cualquier pero bueno diciendo machuquino nosotros aceptamos todo lo que sea pero que se haga porque yo sabía positivamente de que con la hidroeléctrica de Tiaz nos poníamos a la par con el callejón de Bailas con la con el río Rima con esas corrientes con el hilo eléctrico que alimentan esta energía como este las que las que pasa por por este bueno si me si no de todas maneras quiero yo quisiera yo enumerar todas las hidroeléctricas que hay que hay este en el Perú pero es muy largo muy largo y también necesitamos papeles para correr pero yo les digo eso de que nosotros podríamos en igual condición con esas empresas con esas hidroeléctricas para pagar la luz lo que es justo no hay precio que nos informe hidroeléctrica 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 en Trujillo es la dueña predecirse de este servicio y nos cobra lo que ellos quieren además de eso nosotros tenemos que el conflicto que hubo nuevamente del maltrato que hace el consorcio minero a los alfamarquinos que antes fueron ellos comunidades campesinas pero ahora se han convertido a comunidades mineras a comer de lo que pronuncian los valles de la costa y abandonar sus terrenos abandonar el campo y ustedes tienen conocimiento y aquí en la república un día leí dice 37 valles de la costa sin agua llegará el momento en que sus valles se convertirán en desiertos entonces que comeremos en la costa y para que les de comer a los mineros de manera que ustedes comprendan la gran preocupación personal que tengo yo entonces mi compromiso no es solamente como como solano como patrullano patacino liberteño peruano y sobre todo malo para querer defender lo que es nuestro lo que no sabe alimentar lo que nosotros necesitamos por eso es que yo en este caso el libro no a todos les ha caído bien también hay alumnos que me han dicho no debía hacer publicar eso pero otro me dice es a mí lo que me interesa es la segunda parte del libro porque ya era hora que alguien diga la verdad alguien diga propiamente lo que nosotros queremos entonces a mí me alimenta eso porque he dicho he hecho lo justo he hecho lo que el público justamente culto y no culto lo necesita en esta obra y entonces además de eso yo les quiero agradecer a ustedes sinceramente les agradezco su presencia y que esto no sea solamente conmigo que sea con todos los con todos los escritores con todos los patacinos que quieren a su provincia cualquier cosa que escriban hay que apoyar porque es un precio justo no se no se altera sueltamente en agua es al alcance del más pobre y como nosotros nadie es tan pobre para poder comprar un libro e incluso comprar un libro hoy que estamos en un centro de Navidad y Año Nuevo conozcan mi pueblo conozcan mi provincia esta es mi provincia y les repartí a Calequiliano haciéndoles conocer lo que es patacios entonces pues nosotros sigamos esa mentalidad sigamos esa acción de poder poder así es a propios y extraños a pobres y ricos a todo el mundo con los hacerles conocer lo que es patacios ya les estoy diciendo es potencia turística es potencia hidroeléctrica es potencia forestal que ninguna autoridad todos lo miran todos no lo miran no vale y potencia como digo pues con esto creo que si sigo hablando le voy a alcanzar y mejor que quedemos en suspenso para cualquier oportunidad que se presente y yo estoy al servicio de todos los patacios de todos los patacios sin distinción porque yo quiero cumplir mi deber de estar con todos los que escriben y no escriben con todos los ricos y pobres con los niños y los y los de mayor edad con todo quiero estar cumplir mi inclusión realmente humana con esto muchas gracias a mi muchas gracias por haber escuchado estas palabras de la señora Mabel con el coche del doctor Emilio Murillo de autor del libro José Cierro Vázquez cada uno ha tocado temas que realmente los patacinos necesitamos por ejemplo la señora Mabel ha mencionado de la construcción de un museo en Chile para rescatar las partes arqueológicas de enunamarca eso es importante porque no sé si ustedes conocen Chile y quienes no conozcan la plaza de armas ha sido varias veces empedrada empedrada incluso casas particulares con varios restos arqueológicos de de enunamarca y no responsabilizamos responsabilicemos a aquellas personas que hacen eso sino a las autoridades porque se supone que una autoridad para ser tal tiene más conocimiento que lo demás que es mayoría, es la mayoría del Congreso, ha prometido, creo que podría ser. En realidad, en realidad se están haciendo las gestiones. Están haciendo las gestiones y ya existe un proyecto de... Bueno, entonces que también se habló del oro, efectivamente el batonito de oro, que lo reseñó muy bien Raimondi, don Mariano Tarnabieschi también. Y don Mariano Tarnabieschi fue aquella persona que llevó la tecnología a patas para la extracción del oro a través de la cianurización. Él construyó el aeropuerto de la Laguna de Vías. Entonces, este aeropuerto ahora ha sido expropiado literalmente por el consorcio minero. Esa gestión también está haciendo la señora Mavera a través de la asociación que dirige, que sea un aeropuerto libre para todos los pataceros. Doctor Emilio, le agradezco mucho que ha hecho un análisis somero, pero importante del libro. Y volviendo del oro, hace muchos años leí a Volter, que dijo, como el oro que han robado los españoles de Perú y México hubiesen comprado todo el territorio de Europa. Les agradezco a todos, a nombre de la mesa, a los señores integrantes de la Asociación Pro Desarrollo de la Provincia de Pataz, a la señora Karín, a José Chávez, que ha hecho mucho esfuerzo para que este evento, esta presentación del libro, que lo hemos hecho brevísimamente, tenga el éxito que tiene. Creo que no esperamos más gente, la verdad que no esperamos mucha gente, y tal vez esperamos menos gente, pero las personas que han venido son unas personas netamente seleccionadas, porque este no es una apoyada, ni es una parrillada. Este es un evento cultural, y eso es muy importante. Doctor Pareja, doctor Pareja, le invito. Gracias, doctor Pareja, le invito a estar presente en este parnazo patacino, con tan celebridades, con mentes brillantes, que debemos estar orgullosos de tenerlos aquí en esta mesa central. El señor Murillo, Fabriciano y Mavé. Tres personas patacinas que realmente están dando luz a todos los patacinos. La señora Mavé, con la Asociación Pro de Desarrollo, realmente está haciendo la gran labor. Yo también quiero participar, y fuimos una vez a tratar de colaborar, y ahora me enorgullece estar en esta reunión cultural, como dice el colega, es realmente muy superlativo este momento. Yo quiero felicitar a la señora Mavé, al señor Fabriciano, al poeta, escritor, maestro, realmente recién, personalmente lo conozco. Y me emociono porque ahora conversando, dicen que lo conoció mi padre, en la Xole, en la soledad. Mi padre se llamó Peronaro Enríquez, de quien habla es Claver, Narro Pulque, también escribe poesía, soy de Gullibuyo, y quiero pues engarzarme, quiero enlazarme con todos los patacinos. Y por eso quiero ofrecer a mi amigo Fabriciano, el 21 de enero, en Sacuán del Urigancho, tenemos un evento organizado por el Movimiento Cultural Literario No Cancha y Cancha, el cual presido, y he ofrecido a mi amigo Fabriciano que presenta su libro, en ese evento, por el cuarto aniversario de nuestra institución en Sacuán del Urigancho. Lo hago la invitación y te sigo a su Fabriciano para presentar su libro, el de ahora que está presentando, sobre la luna de Piaz, Espejo del Cielo. Realmente lo invitamos para que usted presente su libro en Sacuán del Urigancho. Agradezco inmediatamente la oportunidad que me brinde y reitero las felicitaciones y que esa pata siga creciendo y que siga motivando a todos los patacinos, a todos. Tenemos que hacer una gran institución en la Asociación Pro de Desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente Raúl. Gracias, Departamental por el Gobierno, Departamental de la Libertad. Y la Conferencia Central, este año, la única intervención oral, va a estar a cargo del doctor, el arqueólogo Federico Caos Mandoy. Así es que estamos invitados para participar de esa afirmación de peruanidad, de esa afirmación de ser patacinos, sobre todo patacinos, que nos unimos, abriendo nuestros corazones, nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser cada vez más grande de lo que ya es la provincia de Pataza. Desde Huancas voy a interpretar una melodía de saludo a Xoé y Pacoía. Gracias. 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 Esteítulo tenemos una página y una página geez.. , nosotros tenemos una página que se llama provincia patas. Dentro es esa página la página..... También está la página de los tesoros escondidos de la provincia de Pataz, que es gracias. También, el nombre, le solicitamos al doctor Emilio Morillo y muy gentilmente nos cedió donde difundimos realmente muchas cosas culturales de nuestra provincia de Pataz. Ahí podrán ver los que visitan la página, que hay arte, cultura, siempre se están publicando las ruinas, los tesoros de las ruinas de Dunamarca, que realmente se llama Pian, como recién estoy enterando, que las ruinas es de Pian, que pertenecen al distrito de Dunamarca. Además, no solamente es Dunamarca, está Unchum, está el Corral de Piedras, está Pueblo Viejo, está el mismo Guayán. Yo he tenido la oportunidad, gracias a la página, de conocer, conversar con algunos arqueólogos y que me dicen que hay muchísimos, muchísimos restos, piezas arqueológicas en nuestra provincia de Patás, que realmente no son conocidas. Y gracias a la página, nosotros estamos haciendo conocer. No solamente eso, mañana o pasado estaremos publicando el evento sobre el libro del señor periodista Fabriciano Vázquez. Y así, siempre, ya hemos cumplido más de un año y creo que siempre estamos publicando y siempre hay cosas que publicar y eso a mí realmente me alegra bastante. Y agradezco a las personas que nos leen, nos comentan, nos ponen me gusta. Acá está el señor Orlando Calderón, está el señor Francisco Villanueva, el señor Pulque, que realmente siempre están participando de la página y realmente les agradecemos porque es un medio que está llegando no solamente a Lima, sino llega a Trujillo, nos escriben de Parcoy, nos escriben desde mi pueblo, que es Santa Cruz, al que amo tanto y por eso es que hemos hecho esto de la asociación y todo, porque nuestra provincia realmente es rica en todo. Así como decía el señor Fabriciano, nuestra provincia es una provincia que tiene tanto oro, o sea, las utilidades que se llevan las empresas son inmensas, son inmensas. Yo he tenido la oportunidad de participar con el trabajo en un evento minero muy importante, donde la presidenta de ese evento de minería era justamente Eva Arias, que es la presidenta de la asociación de mineros de todo el Perú, y ella es presidenta de la empresa La Poderosa que opera en la provincia de Pataza. Nos informan que La Poderosa es la única empresa también que apoya en algo, algunas obras, por ejemplo, está apoyando en el adenso a la victoria, como el proyecto de la papa. Entonces, lo que falta en nuestra provincia, ¿saben lo que falta en realidad? Es hacer proyectos. Lamentablemente que no hay proyectos. Quizás los alcaldes hacen la plaza pública, bueno, hacen a veces, inclusive hay coliseos de toros, etc., etc., que hacen que no son necesarios. Nuestra provincia de Pataza lo que necesita son reservorios de agua. Eso es lo que necesita, hay canales de regalos. Y luego nuestra provincia va a ser no solamente una provincia donde se va a explotar el oro, sino también se van a explotar recursos naturales. Hay mucho, mire, yo la verdad me conmueve tanto saber que hay tantos recursos en nuestra provincia, tantos recursos que quizás nosotros que nos hemos venido a la costa, le hemos dado la espalda a la sierra. Y cuando uno vuelve y se da cuenta que hay un montón de cosas por explotar, desde los tesoros escondidos que hay en las ruinas de Lunamarca, y bueno, en Guarichaca también, etc., entonces nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer realmente es un compromiso con nuestra provincia de Pataza y hacer que realmente se desarrolle. Y eso se va a lograr realmente con la unión de todos. Y bueno, disculpen que haya aplaudido nuevamente, pero les agradezco mucho su participación. Y bueno, pues será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.